calificando productos coreanos primero voy a empezar con un kit de acné que incluye este jabón para la cara que tiene ácido salicílico eso sí que no se les meta a los ojos que yo casi me quedo ciega luego tenemos esta mascarilla de aceite de árbol me quedó un poquito grande así que lo tuve que cortar no sé por qué sentía que no tenía demasiado producto pero cuando me lo quité quiero que vean la diferencia siento que aclaró muchísimo mi piel y le quitó lo rojo que tenía antes de ponérmela y por último está este aceitito de árbol, huele súper natural creo que a todo este kit le doy un 9 de 10 ok, ahora vamos a calificar estas mascarillas lavables solo te las tienes que dejar por 5 a 10 minutos la de fresa olea delicioso esta de té verde casi no olea pero igual se sentía súper bien en la piel yo creo que les doy un 6 de 10 y por último esta mascarilla de acai que te puedes poner a diario tiene muchísimo producto 10 de 10